La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó este 11 de agosto la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México, debido a los altos índices de ese contaminante, que en la delegación Tlalpan llegaron a 151 puntos y meca. Por ello, los vehículos con engomado color azul, hologramas 1 y 2, terminación de placa 9, 0 y permisos, no podrán salir a las calles este viernes, así como aquellos con holograma de verificación 1 y 2 y terminación de placa en número par. La restricción aplica también para los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas LP con hologramas de verificación 1 y 2 y con terminación par en el número de matrícula. Tampoco podrán salir a las calles los automotores utilizados ex profeso para fines publicitarios, además de que se considerará como holograma de verificación 2 con terminación de placa para los coches particulares con placas del extranjero u otras entidades federativas sin holograma, exento, doble cero y cero o sin pase turístico vigente. También tendrán prohibido circular los vehículos que porten placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación. La CAME dio a conocer que se reforzará la vigilancia a vehículos ostensiblemente contaminantes, además de que las autoridades de tránsito y vialidad establecerán operativos para agilizar la circulación vehicular en la zona metropolitana del Valle de México. Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local tendrán que acatar la restricción a la circulación de las 6 a las 10 horas, añadió. De 5 a 22 horas se suspenderá la pintura de vehículos en la vía pública, mobiliario, equipos a cielo abierto o instalaciones sin casetas de pintura. Tampoco estará permitida la limpieza y el desengrase en los servicios que utilicen productos orgánicos volátiles sin control de emisiones, el bacheo, pintado, balizamiento y pavimentación u otras actividades que dificulten el tránsito de vehículos. Notimex Notimex